En Michoacán, elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional y Guardia Civil detuvieron a siete personas con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán. De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, los ahora indiciados fueron asegurados en un camino de terracería en la comunidad de Zenobio Moreno. En esa localidad, los efectivos realizaban operativos interinstitucionales de vigilancia y seguridad cuando sorprendieron a los delincuentes que fueron identificados como Víctor N., Manuel N., Juan N., José N., Luis N., Artemio N. y Ángel N.